No sepa que me dio primera, porque esto sale en sexta. Quiere un par bestiales. En tercera tío. Bueno, se la voy a devolver ya al dueño. Que tiene que estar preocupado. Hoy hemos conocido por primera vez a Manolo. Es una persona que lleva ligada al mundo de las motos toda su vida. Ha tenido muchísimas motos. Y nos ha reunido porque tiene un problema que no se lo deseo a nadie. A mí me estaban entrando escalofríos cuando me lo estaba contando. Y es que desde hace poco tuvo un problema con la vista. Que le han tenido que cambiar de gafas o algo así. En el cual le ha cogido como miedo a su última moto. Lleva con esto un año. Pero es que es una sensación un poco extraña. Él no puede pasar de 40 o 50 kilómetros por hora. Como pase de esa velocidad le entra como una especie de ansiedad. Porque a lo largo de la vista, como un efecto túnel o algo así. Que no le permite acelerar más. Y dice que no lo puede controlar. Que intenta acostumbrarse pero que de momento no puede. Incluso le ha pasado de salir a algún pueblo cercano de su ciudad. Y para volver ha tenido que volver por el arcen. Porque no podía ir a más de 50. Notaba como que la moto se le va hacia adelante. Una sensación muy extraña. Yo no soy médico. Pero lo único más cercano que he visto a lo que él cuenta. Es cuando alguien se pone por primera vez unas gafas de realidad virtual. Y juega a algún juego en el que el personaje anda. Pero mientras tú estás parado y tu personaje está andando. Pues el cerebro se lleva una información equivocada. Y te provoca como un mareo. Él no es que se marea. Sino que siente como que la moto va demasiado rápido. Y va a 40 o 50 kilómetros por hora. O sea, no es normal. En este vídeo me gustaría que alguien. Si conoce alguna solución a este problema. O alguien que le haya ocurrido algo parecido. Pues que cuente su experiencia. A ver si le podemos ayudar. Para intentar minimizarlo. Porque a él le encantan las motos. No quiere vender su moto. No quiere comprarse otro tipo de moto. Y lo que quiere es disfrutar de su moto. Ahora se va a volver a apuntar a clases de la autoescuela. Para probar el circuito y tal. Para ver si se le va quitando ese miedo tan extraño. A pasar de 40 o 50 kilómetros por hora. Que la verdad no se la deseo a nadie. A mí me está aventando hasta el calor frío. Digo a ver si me va a pasar eso a mí algún día. Porque como a mí algunas veces me he mareado y tal. Por temas de las cervicales. Pero no ha sido al límite que él lo ha estado sufriendo. Y ahora viene la segunda y sorprendente parte del vídeo. En la que Manolo me presta su flamante Triumph Speed Twin de 1200 centímetros cúbicos. Yo me quedé flipado. A mí me daba un poco de vergüenza. Porque yo no le presto mi moto ni a los de mi familia. Pero él me la dejó. Y os voy a transmitir exactamente lo que sentí sobre esa moto. Vamos a probarla. Le voy a dar la vuelta. Bueno, yo he acostumbrado a motos que pesan poco. Esto nada más el pequeño giro ya se ha notado. Tiene par fuerte. Solo soltando embrague y sin acelerar la moto se te lanza. ¡Qué tirón! Solo he girado nada, pero menos de un cuarto de vuelta. El tirón que ha pegado. Me voy a coger por aquí. ¿Cómo notas las explosiones de los cilindros? Que van, pom, 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 tirando. ¡Pum! 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 Me cuesta meter la curva en poco, eh! Claro, acostumbrabamos a motos livianos todas. Me cuesta tumbarla. Pues esta rotonda como la cojo. ¡Ya, tío! Tengo que sensación más extraña. Tengo que forzar la mano izquierda hacia delante para hacer contra amarilla para que entre. Es una sensación totalmente diferente a todas las motos que he probado. que no se pudo hacer contra manillar para que entre. Y que no se siente. Y que no se pudo hacer contra manillar a motos entre. Y que es una sensación más extraña. Y que es muy duro. Y que es muy duro. Y que es muy duro. Y que es un duro. Y que es muy duro. y aquí la tengo que dar, que si no tengo que hacer fuerza que fuerza de aceleración increíble mire que voy a 40, pero necesito tirar al cuerpo para que la moto que pena que estaban estos dos coches aquí voy a ir despacio aquí, para acoger esas torres no sé no sé ¡Suscríbete! 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 ¡Tiene un par bestial! ¡Wah! ¡Es cercera, tío! ¡Voy a parar aquí un momento! ¡Wah! ¡Como pesardea, tío! ¡Wah! ¡Como pesardea, tío! ¡Wah! ¿dónde está la gata de esto? aquí para que la vea ahí mira que guapada como tira, que par tiene una pasada no me ha gustado mucho, claro, estoy acostumbrado a lo que vuelvo a repetir motos que pesan muy poco por eso, porque a mí me gusta la agilidad y es muy rígida hay que hacer fuerza con el cuerpo hay que hacer fuerza con los brazos para que entre en curva pero mira que bonita, el colín es precioso claro, pero voy a devolver ya al dueño que tiene que estar preocupado me han mirado esta gente como si hubiera robado la moto wow, como suena no quiere potencia no quiere potencia wow, qué, 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 qué me ha flipado me ha flipado como cae el tren delantero como inclines un poco y vayas despacio el propio tren delantero se cae hacia ese lado y entonces por eso tú tienes que forzar con la otra mano hacia el camino para que vaya para otro sitio me voy a bajar con una sonrisa de oreja a oreja no se me devuelva no sé para qué me dio primera porque esto sale en sexta me voy a tomar el placer de coger de nuevo esta rotonda bueno, placer, ahí tengo que esforzar bien, el brazo derecho el brazo izquierdo, perdón estoy empujando hacia adelante todo lo que puedo para poder estar o sea, para poder mantenerla con el brazo solo un ratito que he estado y me he cansado un rato mis motos son bicicletas a la vez llenas de peso no veas si tiene parga es exagerado, no tiene nada que ver con lo que sí que noto como al pesar más tienes que forzar en una rotonda tienes que meter el contramanilla fuerte para acá bueno, yo creo que a 60, 70 pero tampoco me ha dado tiempo de mirar pero lo que es el empuje que tiene hasta en tercera es increíble ¿te ha gustado? sí, sí, sí aunque pasa que yo estoy muy acostumbrado a las motos que pesan muy poco y esto hay que acostumbrarse para el tema de las curvas en eso sí, lo que pasa es que yo en eso no quiero ni entrar porque yo lo que necesito ahora es coger es velocidad no sí, pero es que de repente haces así ¡Bum! no veas eso también es lo que me mira bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado a mí la moto me ha encantado no es de las que me compraría por el tema de que a mí me gustan las motos muy manejables muy livianas y esta pues tiene el peso distribuido de una forma rara pero el par me ha flipado me ha encantado o sea, aquí hay como un dilema entre motos que tienen una gran potencia y gran par y motos que son muy manejables ¿no? pues no sé no sé qué haría me llevo toda la vida con motos manejables pero eso de que el empuje que te da hasta en tercera es una flipada me encanta y es muy emocionante está muy guay ¿tú qué piensas? ¿te gustan las motos muy potentes y pesadas? o motos más livianas y muy manejables lo que sea que no es saben los